Hitler había estado en el poder durante cuatro años y sus tropas ya estaban invadiendo Europa. La guerra civil en España fue un ensayo general para la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que protagonizaron los civiles desde el aire. Una guerra de tecnología y terror, atrocidad masiva y muerte indiscriminada. Las tropas alemanas de voluntarios lucharon junto al ejército fascista de Franco para derrocar al gobierno republicano que el pueblo había elegido. Entre ellos se encontraba Klaus Kohler, de Hamburgo. España, maravilloso país. Estoy orgulloso de ayudarte en tu liberación de las hordas rojas para que puedas luchar junto a Alemania e Italia contra el bolchevismo que está minando la base de Europa. Gente de todo el mundo se alistó voluntariamente para defender al gobierno republicano y derrotar el fascismo. El comunista galés Bill Penta escribió Cuando ves todo esto, comprendes el sentido de la guerra. Te das cuenta de que los fascistas deberían ser destruidos porque son una terrible amenaza para Francia e Inglaterra. En 1939, Franco y sus aliados fascistas salieron victoriosos. Las democracias de los Estados Unidos e Inglaterra habían dejado de intervenir. Y la oportunidad de desafiar el fascismo había desaparecido. Un nuevo orden amenazaba al mundo. ¿Por qué nostando? ¿Por qué no?